Yo te diría aquella tarde de bella luna llena tu belleza que mataba ese cuerpo de palma tela una cosa tan bonita juro no la vi jamás tu bailabas muy solita este ritmo sensual y me lanzé sin pensarlo para bailar junto a ti este ritmo tan caliente bajo luz de luna llena y tu cuerpo de palma tela unió nuestros corazones nuestros sueños reunidos nuestros abrazos de amor baila, 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 va baila, 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 va baila, baila junto a mí el mar bolito y tu cuerpo de pantera me da temblor Y tu piel del lujo lunar fue cubierta por mis amores Baila, 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 baila junto a mí el mambolito Yo te vi aquella tarde de bella luna y llena tu belleza que mataba ese cuerpo de bandera Una cosa tan bonita, juro no la vi jamás Tú bailabas muy solita este ritmo sensual y me lancé sin pensarlo para bailar junto a ti Ese ritmo tan caliente bajo luz de luna llena y tu cuerpo de bandera unió nuestros corazones Nuestros sueños reunidos, nuestros abrazos de amor Baila, 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 baila junto a mí el mambolito Baila, 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 baila junto a mí el mambolito Y tu cuerpo de bandera me da temblores Y tu piel de luz de luna fue cubierta por mis amores Baila, 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 baila junto a mí el mambolito Yo te vi aquella tarde bella luna Y llena tu belleza que mataba ese cuerpo de pantera Una cosa tan bonita, juro no, la vi jamás Tú bailabas muy solita ese ritmo sensual Y me lancé sin pensarlo para bailar junto a ti Este ritmo tan caliente va por luz de luna llena Y tu cuerpo de pantera unió nuestros corazones Nuestros sueños reunidos, nuestros abrazos de amor Baila, 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 baila junto a mí el marbolito Baila, 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 baila junto a mí el marbolito Y tu cuerpo de pantera me da temblores Y tu piel de luz de luna fue cubierta por mis amores Baila, 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 baila junto a mí el marbolito Uh, el marbolito Uh, el marbolito Uh, el marbolito Uh, el marbolito